El viernes 20 de octubre, la Escuela Preparatoria Columbus North estuvo vibrando de emoción cuando más de 100 niñas de quinto y sexto grado de las escuelas primarias de BCSC se reunieron para la noche STEM de Girl Up 2023. Este evento anual y gratuito tiene como objetivo empoderar a los jóvenes de BCSC para explorar roles no tradicionales en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También les brinda la oportunidad única de interactuar con mentores y modelos femeninos a seguir en estos campos dinámicos. La noche estuvo llena de actividades prácticas, ofreciendo a los estudiantes una muestra de diversas trayectorias profesionales. Un agradecimiento muy especial a nuestro dedicado personal de BCSC, voluntarios de la comunidad y generosos patrocinadores. Su apoyo fue fundamental para hacer que el evento Girl Up de este año fuera un rotundo éxito.